Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Santiago Muñoz sería el fichaje estelar de Ambriz con el Huesca. El subcampeón del mundo de la selección mexicana sub-17, Santiago Muñoz, estaría muy cerca de cumplir su sueño de jugar en el viejo continente. Después de rebelarse y ser separado del primer equipo de Santos Laguna, el equipo de la comarca habría aceptado las peticiones del jugador. De acuerdo con información del periodista Kerry, el jugador de 19 años estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Huesca en la segunda división española, mismo club que dirige el mexicano Ignacio Ambriz. No se han revelado muchos detalles, si se trata de una compra definitiva o de un préstamo, recordando que su contrato termina en el verano del 2022, por lo que en diciembre es libre de fichar con cualquier club. Hay que recordar que a su llegada a España, Ambriz aceptó que tenía en mente llevar a uno o dos mexicanos, pero se tendría que analizar esas opciones. Cabe destacar que, hace unas semanas, un dirigente del Santos Laguna reveló que ya había una oferta sobre la mesa por Muñoz.